Cuando de ingresos pasivos se trata, hay muchísimas maneras de hacerlo. En este video te voy a enseñar cómo aprovechar Launch Pool de Binance para obtener ingresos pasivos. Vamos a la intro y comenzamos. Bien gente, estamos en Binance. Fíjense en lo siguiente, esta plataforma ya la he compartido mucho en el canal. Tenemos varios videos en el canal hablando de Binance y creo que voy a intentar ir por cada una de las herramientas. Sé que le va a ayudar muchísimo a ustedes y la verdad que les agradezco también por el apoyo a el canal. Bien, como ya he hablado de varias herramientas, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la opción de Launchpad. Fíjense en lo siguiente, le vamos a dar un clic para que vean cómo funciona. De verdad, tiene un montón de herramientas que... Pero le voy a dedicar tiempo a Binance porque la verdad que merece la pena y creo que hay mucha gente que no conoce el tema de las criptas y demás. La verdad que está muy, pero muy buena. Además que sé que mucha gente me lo ha pedido y bueno gente, acá estamos, estamos para ustedes. Entramos a Launchpad y nos aparece lo siguiente. El concepto es sencillo, pero bueno, obviamente lo voy a tratar de consumir y que ustedes lo puedan entender. Cada tanto, cada tanto Binance asocia una nueva criptomoneda a su plataforma. Y a modo de darle impulso existe esta opción que se llama Launchpool para que ustedes puedan aprovechar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto es súper mega sencillo. Hace poquito les enseñé cómo hacer staking en una moneda. Staking es como si fuera un plazo fijo en criptomoneda. Bueno, esto es muy similar, solo que lo que vamos a hacer es poner a trabajar nuestras criptomonedas que ya tenemos en Binance, ¿sí? Durante un tiempo, hasta donde termine el plazo de lo que es el Launchpool. Y nos van a dar recompensa, en vez de la misma moneda, nos van a dar recompensa esta moneda en particular, ¿sí? Que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso tenemos Mbox, que creo que es del juego blockchain Mobox. Hay muchísimas formas o muchísimos proyectos que lo que intentan hacer es lo siguiente, es impulsar esta moneda, ¿sí? Con otras monedas. Ahora te lo explico, ¿no? No te preocupes que no es mayor complicación. Por ejemplo, dice Stake Now. O sea, podemos darle a staking ahora, ¿sí? Fíjense, acá tenemos lo que es el plazo de reward, lo que es el farming. Acá tenemos cuánto tiempo va a terminar. Sí, le falta un día para que termine todo esto. Esto es un ejemplo, no pasa nada igual. Es solamente a modo de ejemplo, ¿sí? Acá también tenemos otro. Sí, cada tanto Binance va lanzando nuevos proyectos. No me quiero detener en este en particular, solo le estoy enseñando un ejemplo de lo que Binance hace. Nada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para poder ganar de manera de ingresos pasivos con esto de Launchpad, es lo siguiente. Podemos usar BWC, ¿sí? Y vamos a recibir esta moneda en recompensa. Podemos bloquear BNB y también vamos a recibir esta moneda. O si ya tenemos la moneda MBOX, también vamos a poder recibir la moneda en recompensa. Eso depende de lo que ustedes tengan en su cartera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de... no sé si puede ser de cada uno. Vamos a ir con uno, por ejemplo. Vamos a ir con BUSD. Para que vean el ejemplo, ¿no? Acá tenemos perfecto con BUSD, fíjense. Y acá tenemos, ¿sí? Si nosotros ya queremos aprovechar esto, le daríamos aquí a Stake. Y utilizando lo que ya tenemos en cartera, en este caso sería BUSD. Eso puede ser que yo quiero trabajar BUSD en la plataforma. Durante el tiempo que yo le esté dando a esta plataforma, que trabaje esta cripto, yo voy a recibir en recompensa esta nueva moneda que se llama MBOX. En este caso, ¿no? Si no, va a ser otro proyecto que se llame Don Pepito, como quien diría. ¿Se entiende? Entonces, este es el API 3.47% que voy a estar recibiendo, ¿sí? Por la cantidad que yo pongo. Si yo pongo, no sé, 3.000 dólares, ¿sí? Voy a estar recibiendo mucho más el interés, ¿sí? ¿Cuál es el chiste de todo esto? ¿Cuál es el chiste de todo esto? Que cuando termine el plazo, bueno, ahora dentro de un día termina esto. Pero el chiste es que cuando termina, la plataforma ya lanza la criptomoneda para, digamos, darle ese salto, como quien diría. Y vos vendés eso que hayas ganado a, puede ser dólares. Por ejemplo, USDT o BUSD o USDC. Cualquiera de las monedas, ¿se entiende? O sea, vos recibiste criptomonedas gratis dejando trabajar en las criptomonedas que ya tenés. ¿Se entiende? Entonces, vos dejaste bloqueada una cantidad de criptomonedas y en recompensa tenés, en este caso, esta moneda. Finaliza el plazo, lo vendés a dólares y ya está. O sea, no es más que eso. Le darías aquí a stake y ya estaría. No hay más que eso. Acá podés hacer lo mismo con BNB. Si tuvieras BNB en tu cartera y quisieras hacerlo, lo podés hacer. Puedes poner la cantidad que vos quieras. Y si tenés MBOX, en este caso, también así funciona. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, después para poder deshacer esto, esto es súper sencillo. Para poder deshacerlo, esperamos el plazo. En este caso, falta un día. Así que no hay mucho para hacer. Pero el chiste es que arranque, o sea, que arranquemos nosotros cuando recién está por arrancar. Normalmente, el tema de los launch pool tardan como, no sé, creo que 20 días, más o menos. Entonces, vos apenas sale de Binance, pa, metes ahí una cantidad que vos quieras. Y lo dejas, no dejas, no tenés que hacer nada. Después cuando termina eso, volvés a tener la misma cantidad de, qué sé yo, BNB, BUSD, ¿sí? Lo que vos hayas puesto, la misma cantidad, más ese agregado que vas a recibir por dejar trabajando esa cripto y obteniendo lo que es esta moneda. ¿Se entiende? Y vas a verlo, como te digo, en la billetera, vamos a ir a AR, y aquí vas a ver todas las movidas que das en la parte de trabajar monedas, ¿sí? O sea, aquí verías toda la cuestión de todas las monedas que vayas haciendo staking, ya sea el staking tradicional, que ya lo hemos visto en el canal, o el staking launch pool, ¿se entiende? Si vos querés cancelarlo antes del periodo este, antes del periodo este, lo podés hacer tranquilamente. Acá te va a aparecer un botoncito que dice reembolsar y le das a cancelar. Se reembolsa, pone la cantidad máxima y le das a cancelar. ¿Se entiende lo que digo? Y otra cosa más me interesa decirles, si ustedes quieren saber, más allá de aprovechar esto de Launchpark, con referente a esta moneda, ven un poquito acerca del proyecto. Acá tenés el sitio web, el wallpaper, detalles que te da Binance, ¿sí? Que es Launchpool, acá un tutorial, un tutorial, estoy trabajadísimo. Después tenés lo que es el reporte, ¿sí? Vamos a darle un clic, para que ustedes lo puedan ver. Esto ya es de lo que es la criptomoneda en sí, o sea, no tiene nada que ver con lo que está haciendo Binance. Pero bueno, este, por ejemplo, es un juego. Creo que lo voy a traer al canal para que lo vayan viendo. Nada, esto es detalle solamente del proyecto en sí, por si después quieren invertir en este proyecto. Más allá de toda esta cuestión de Launchpool. Entonces, es simplemente eso. Simplemente eso. Dejas trabajando tu criptomoneda que ya tenés en un proyecto nuevo, esperás que se lance, vendes tu ganancia a dólares y ya está. O sea, se puede hacer un dinero interesante, ¿eh? No sé, ponele que suscribas aquí, no sé, 200 dólares, tranquilamente te podés llegar a ganar entre 50 o 70 dólares, dependiendo si vas a trade y en ese momento que se lance en lo que es este proyecto. Este se va a lanzar ahora entre un día y seis horas, ¿sí? Binance lo va a lanzar. Este proyecto ya está habilitado, ya existe. Así que, bueno, gente, el proceso es muy simple. Espero que te haya servido, que haya sido claro. Ustedes saben que intento siempre ayudar a la gente, así que también me preguntan mucho acerca de esto. Y en este canal secundario voy a tratar de entrecompartir cosas que ayudan mucho y que a la gente les interesa. Y además, gente que está empezando con las criptomonedas, creo que va a ser muy bueno traerles contenido de ese estilo. Así que si les gusta lo que estamos haciendo, obviamente hágamelo saber con un me gusta. Suscríbanse al canal para no perderse ningún video. Síganme en las redes sociales para saber que comparto el contenido en el canal, porque como es un canal nuevo, hay que estar ahí con toda la cuestión, moviéndolo y demás. Así que síganme en las redes sociales para estar atentos. Y nada más, gente. Gracias por todo. Gracias por ver este video. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!